La ciudad es como una jungla, en la cual la vida dislumbra y la muerte espera Las penibras y te acostumbras a luchar para acabar tu rumba, para salir adelante Lo importante es el dinero y si no tiene eres insignificante Algunos son traficantes, otros comerciantes Para mi lo que viene antes sale ahora del pan antes Soy tolerante pero no soporto la política Ni el que critica, predica y no practica La ética no es cuestión de mística Y la conciencia no es una coma que se mastica Somos la generación de nuevos viveños en un mundo en el cual Eres un doctor ocupeño y según convenio puede matar y contaminar Pero de base en gana si sale a grafitear ¿Quién puede entender cómo va la ley? Si esta es la ciega y no logra ver lo que es justo, lo injusto, punto del asunto Que si eres lo bastante astuto para sobrevivir Y elegir el camino correcto para vivir En la vida moderna, la vida salvaje Lo único que cambia es el panizaje Siempre es elevado el costo del pasaje Tanto la vida moderna como la vida salvaje La vida moderna, la vida salvaje Lo único que cambia es el panizaje Siempre es elevado el costo del pasaje Tanto la vida moderna como la vida salvaje Funicula, funicula, la ciudad enteras como una gran jungla Donde el hombre es caligula, la moneda Blancula, ulala, ulala La ley del más fuerte es la que origen El hombre como buey Aplasta al otro pensando que es el único rey Consumiendo pasto, pasta como casanova Mafia, chiquetaje, clink, clink, clink Esta historia sin fin es la selva Dindilin Donde el peor animal El paco, paca, taca Con su gran matraca Tal fuese, taca, taca Tu uniforme salta el puerco Paco, huele a caca Tu poder es tu pistola El de otro es la cola Y si la piensas La diferencia es poca Entre la vida moderna La vida moderna, la vida salvaje Lo único que cambia es el panizaje Siempre es elevado el costo del pasaje Tanto la vida moderna como la vida salvaje La vida moderna, la vida salvaje Lo único que cambia es el panizaje Siempre es elevado el costo del pasaje Tanto la vida moderna como la vida salvaje La ciudad es como un mar en el cual El agua es demasiado turbulenta para nadar Y aunque solo te deje llevar Te puedes ahogar Ven más grande, siempre te quiere devorar Tienes que ser más rápido y más ágil Pero la barrera entre lo correcto Lo bien correcto, frágil Y se suele romper muy fácil Mete y de repente la gente no entiende Que solo te entiende Que la diferencia entre 20 años y persona No es mucha si la primera me lo perdona Somos miembros de un mundo animal De un siglo natural Bajo un instinto por el cual no nos dejamos llevar Ya que está durmiendo Pero este puede despertar En cualquier momento Un peregrinaje sagrado Entre los ángeles y los civilizados Cuando los grandes avances son los que ha devastado Un pueblo entero Guerras agrietas por dinero Problemas limítrofes polines Todo lo que quiero hacer Resaltar es que a través de mi viaje Me di cuenta que no hay diferencia Entre la vida moderna y la vida salvaje Lo único que cambia es el batizaje Siempre es elevado el costo del pasaje Tanto la vida moderna como la vida salvaje La vida moderna, la vida salvaje Lo único que cambia es el batizaje Siempre es elevado el costo del pasaje Tanto la vida moderna como la vida salvaje Maquiza, revolución, puñonato El frente lírico, combatiente Al mando, por rimas, por la jungla avanzando Micrófono en manos, seguiremos luchando Maquiza, revolución, puñonato El frente lírico, combatiente Al mando, por rimas, por la jungla avanzando Micrófono en manos, seguiremos luchando La vida moderna, la vida salvaje La vida salvaje Vida salvaje